No sé por qué estoy nerviosa, porque estoy grabando un vídeo, pero me pongo nerviosa solo de pensar de lo que os quiero decir. No quiero que nadie se sienta mal por lo que voy a explicar, por eso estoy un poco nerviosa, no quiero iris sensibilidades, solo quiero mandaros un mensaje o intentar explicaros cuál ha sido mi experiencia con el consumismo, cómo afectaba mi vida el consumismo y cómo ahora haber luchado contra él me ha hecho muy feliz, cómo dejar mi casa, dejar mi coche, dejar mi trabajo, cómo ha sido para mí ese proceso, cómo me di cuenta de que no lo necesitaba y cómo estoy ahora, cómo puedo vivir sin todas esas cosas. Así que hoy quiero haceros un vídeo especial sobre mi experiencia con el consumismo y quiero invitaros a reflexionar conmigo acerca de este tema. Me gustaría conseguir que con este vídeo pararás un momento, pusieras un poco en pause el ritmo frenético de tu vida y reflexionarás, tuvieras un momento para pensar en qué punto estás, cómo es tu vida y hacia dónde va, hacia dónde evolucionarán tus actos a lo largo del tiempo si sigues haciendo lo que has hecho hasta ahora. Esto es un poco lo que yo hice cuando decidí dejarlo todo. No es una tarea fácil realmente darte cuenta de que comprar te perjudica. Casi sin darnos cuenta estamos en un sistema en el que absolutamente todo nuestro alrededor está orientado a que compremos. Incluso yo creo que este sistema está orientado a crear en nosotros una insatisfacción constante que intentemos refrenar consumiendo cosas. Es difícil llegar a este punto, llegar al punto en el que te des cuenta de que todo lo que haces está influenciado por ese consumismo, por lo que los demás quieren que hagas. Es muy fuerte porque nos gusta pensar que lo que hacemos lo hacemos porque queremos, que somos libres. Nos gusta pensar eso y de hecho así es. Pero la realidad es que estamos viviendo en un entorno, en un sistema que queramos o no nos afecta más o menos, pero nos afecta. Pensad un momento en toda la publicidad que veis al día. Veis, oís, recibís, da igual. Toda la publicidad, todos los estímulos externos, ya no lo llamemos publicidad, todos esos estímulos que tenemos alrededor que nos incitan a comprar. Tenemos la televisión, que es un bombardeo de anuncios espectacular. Tenemos, incluso cuando caminamos por la calle, tenemos anuncios por todas partes. Tenemos las revistas, tenemos la radio, tenemos internet y tenemos además a las personas que nos rodean que también están influenciadas por todo ese bombardeo de anuncios. Mira, del otro día estaba, bueno, estaba navegando por internet, en facebook, y yo pues tengo facebook. Total, que no sé exactamente qué es lo que pasó, que las imágenes, en vez de reproducirse como una imagen, tenían código en su interior. Era como que no se había cargado bien y salía un código. Y en mi imagen de portada, de mi perfil de facebook, aparecían unas letras, unas palabras, y esas palabras eran nube, cielo, perro, hierba, montaña, verde. Al principio me costó unos segundos darme cuenta de que era la descripción de mi foto, era la descripción de mi fotografía. No sé cómo lo harán, pero el caso es que me di cuenta de que lo que aparecía en mi foto eran datos, lo habían transformado en datos, en información acerca de mí, acerca de mis preferencias, acerca de lo que me gustaba. No te das cuenta, no te das cuenta de que toda la información que tú cuelgas en internet, o en las redes sociales, está siendo utilizada para bombardearte, para estimular tu consumo. Y esto es muy peligroso, porque cuando tú estás viendo la tele, pues los anuncios son un poco a discreción, ¿no? Y muchas veces no tienen nada que ver contigo, que si una colonia, que si un coche, que si vacaciones en un crucero, y muchas veces no tiene nada que ver con tus intereses. Pero en internet, en internet la publicidad está muy segmentada, está muy personalizada, y esto es un peligro. En Facebook, por ejemplo, me pasa una cosa, y es que me sugerían, muy a menudo, me sugerían un vídeo que era sobre unos cursos que estaban empezando a sacar, que se llamaban, me parece, masterclass, una academia online, y me aparecía uno que era de Annie Leibovitz, que es una fotógrafa muy famosa, y me parecía justamente el de fotografía, ¿no? El curso sobre fotografía. Pero es que esa academia ofrecían muchos cursos, fotografía, fitness, cocina, recetas, medio ambiente, muy completo, ¿no? Pero a mí me aparecía el de fotografía, y yo no le di importancia, pensé, ostras, mira, qué bien, ¿no? Incluso estuve mirando para comprarlo. Y me di cuenta de que en el Facebook de Oscar, a él le salía la misma publicidad, pero en vez de fotografía, lo que le salía era un anuncio de fitness. Y ahí es cuando cae, ostras, es que claro, yo estoy dando constantemente información sobre mí. Estoy dando información de que he trabajado como fotógrafa, de que me gusta la fotografía, salgo en un montón de fotos con una cámara de fotos, y Oscar lo mismo, pero con el deporte. ¿Por qué es peligroso esta publicidad? ¿Por qué es peligrosa esta publicidad en internet tan segmentada? Porque es tan sutil, tan sutil, que no la percibimos. Muchas veces no nos damos ni cuenta de que estamos influenciados constantemente con estos estímulos, que están totalmente orientados a ti, a tus gustos, a tus preferencias. Saben lo que te gustan, intentan que consumas más. Y lo peor de todo esto es que poco a poco todos esos estímulos inconscientemente se van metiendo en nuestra cabeza y seguramente al final, después de una semana o a final de mes cuando cobres, acabarás comprando. Y habrán conseguido lo que querían. Y probablemente tú hayas pensado que esa es una lección solo tuya y en realidad lo es, es una lección totalmente personal, has sido libre de tomar esa decisión, nadie te ha influenciado. El peligro que tiene todo esto es que tú mismo estás creando necesidades que no existen, que no tenías antes y que ahora de repente sí tienes. ¿Qué pasa con esas necesidades? Que son caras, cuestan dinero, claro que cuestan dinero. Y nosotros lo peor es que creemos que son realmente necesidades, no son caprichos, no, son necesidades. Yo para ser feliz necesito esas cosas, necesito hacer eso, necesito pagar por lo otro, necesito tener un modelito nuevo para el fin de semana, necesito tener un vestido nuevo para la boda de fulanito, porque ya me puse el otro y aunque no me lo he vuelto a poner, está feo. Cuando llegas a los treinta y pico, pues lo suyo es comprarse un coche nuevo, un poquito más grande, quizá un SUV, mantener un tren de vida así no lo lleva cualquiera. Así que tienes que trabajar, tienes que trabajar o tú te crees que tienes que trabajar para ser feliz, para tener todo eso. Yo ahora quiero que tú te lo plantees porque yo, todo esto lo digo ahora, pero yo he estado viviendo en esa espiral de consumo durante muchos años. ¿Realmente todo lo que tienes lo necesitas? ¿Podrías dejar de consumir todo lo que consumes? ¿Necesitas todo lo que tienes? ¿Usas todo lo que tienes? El hecho de que estas necesidades que nos hemos creado nosotros mismos cuesten dinero, pues requieren que tú trabajes, requieren que tengamos una jornada laboral la mayor de las veces de jornada completa y muchas veces incluso en un empleo que no nos gusta. A veces sí, ojalá que sí, pero hay muchas veces que ese empleo no nos llena, no nos gusta, está muy alejado de la imagen que teníamos cuando éramos pequeños y nos imaginábamos a nosotros mismos con una adultez llena de posibilidades, pudiendo ser quienes queríamos que fuéramos. Y de repente todo eso lo dejas de lado para tener un empleo que muchas veces no te gusta, que te insatisface, pero que te cubre esas necesidades que tú crees que tienes. Es más, a veces ese empleo no sólo no te acaba de gustar ni te convence, sino que es el causante número uno de tu infelicidad o de tu insatisfacción o de tu estrés laboral. Cuando llegas a casa, has terminado tu jornada laboral, llegas a casa y todavía estás pensando, tu mente está ocupada en esos pensamientos negativos que te has dejado en el trabajo, pero que tú te llevas a casa. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente necesitamos ganarnos la vida, necesitamos cubrir unas necesidades básicas, tenemos que comer, vestirnos, dormir, mantener a nuestros hijos, pero hay que tener en cuenta que en nuestro empleo vamos a dedicar la mayor parte de nuestra vida, una gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, lo vamos a dedicar a ese trabajo. Así que más te vale que te guste, más te vale que te satisfazca. Mirad, el otro día cuando estaba pensando en hacer este vídeo, me planteé una pregunta que era ¿cuánto tiempo realmente de tiempo libre tiene una persona en su vida laboral? Porque yo siempre cuando trabajaba tenía la sensación de que al final estaba todo el año trabajando para un mes o para dos semanas de poder hacer lo que quisiera, de poder disfrutar de verdad. Entonces dije, ostras, mira, antes de imaginármelo y de inventármelo, voy a calcularlo así un poco chapuceramente. Y lo tengo por aquí escrito en una libreta, si ya lo chapuza, pero bueno, realmente tiene sentido. Vamos a poner que una persona empieza a trabajar con 20 años, a la edad de 20 años, suponiéndolo, ¿vale? Y que termina de trabajar a los 65 si es que llega a jubilarse y puede optar a una pensión. Pero bueno, vamos a imaginarlo. Desde los 20 a los 65 son 45 años de una vida de una persona, de un adulto, trabajando. Bien, pero todo ese tiempo no estás trabajando. Hay un periodo que tienes de vacaciones. En España, por ley, el periodo de vacaciones mínimo que tiene un trabajador es de 30 días, un mes. De 11 meses que estás trabajando, tienes un mes libre. Un mes tienes al año de vacaciones y vas a estar 45 años trabajando, vas a tener 45 meses de vacaciones. Y cuando lo pasas a años, te das cuenta de que 45 años que estás de tu vida trabajando, realmente de vacaciones, de días enteros libres para ti, vas a tener 3 con 75 años. Vamos a poner 4 años. ¿45 años de tu vida? Solo vas a tener 4 años de vacaciones, 4 años de días libres. 45 años, es una vida, ¿eh? Y nadie te garantiza que vayas a acabar a los 65 teniendo una pensión. ¿Realmente estamos dispuestos a pasar el resto de 41 años? Vamos a poner 40 años para redondear. ¿Vamos a estar dispuestos a estar el resto de 40 años trabajando en algo que no nos gusta? ¿No crees que es para plantearte si realmente tu empleo te hace feliz? ¿La manera en la que te ganas la vida te hace feliz? ¿Te llena? ¿Forma parte de ti? En este punto podría parecer todo muy derrotista, muy pesimista, lo sé. Lo que quiero en este punto es pisar un poco el freno en esa vida frenética que vivimos cada día, en la que no dejamos lugar a estas reflexiones, parar un momento y darle importancia realmente. Imagina que tuvieras todas tus necesidades básicas cubiertas. ¿Dedicarías tiempo a esa tarea, incluso gratuitamente, sin necesidad de cobrar? ¿Lo harías? Si la respuesta es que sí, adelante. Ese trabajo no es una obligación para ti, forma parte de ti y de quién eres. Has logrado la manera de compaginar tu vida con tu trabajo. Si por el contrario te amarga, te hace infeliz y te produce una insatisfacción constante que no logras solucionar, para un momento. Reflexiona. ¿Tienes opción? ¿Tienes opción de buscar otro empleo, de ganarte la vida de otra manera, que te haga más feliz? Si la respuesta es que no, tendrás que buscar que ese empleo te guste, tendrás que buscar la motivación, quizá buscarla en el para qué, para qué haces eso. Si la respuesta es que sí, que habría opciones de ganarme la vida, de ganarte la vida de otra manera, inténtalo. Piensa de qué manera podrías hacerlo. Genera estrategias para hacerlo. No te va a venir solo. Nos pasamos la vida esperando a que llegue una oportunidad, que es muy probable que nunca llegue. La oportunidad la tienes que encontrar tú, la tienes que buscar tú, tienes que hacer que aparezca, crearla. Estrújate un poco la cabeza y esfuérzate para encontrar esa oportunidad que estás buscando. Dentro de tus circunstancias, dentro de tus posibilidades, está claro. Pero si hay una opción, lucha por ella. No te conformes porque vas a pasar mucho tiempo de tu vida en ese trabajo y merece la pena que elijas bien. Yo hace unos años empecé ganándome la vida como fotógrafa y como productora de visual. Empecé trabajando sin cobrar dinero en una televisión local y ahí aprendí mucho. Realmente me gustaba y no me importaba dedicar todo ese tiempo a ese trabajo porque mis necesidades ya estaban cubiertas, mis necesidades básicas estaban cubiertas y yo disfrutaba realmente haciendo esa tarea. Después, cuando terminé este periodo de tiempo y ya sí tenía la necesidad de ganar dinero, de generar ingresos para poder sobrevivir, para poder comer, dormir y vivir, empecé a hacerme autónoma. Me hice autónoma. Empecé a trabajar como freelance, haciendo fotografía y vídeos publicitarios para empresas. Ese era un trabajo que realmente me llegaba a llenar. Me llenaba porque era diferente, me ponía retos constantemente, aprendía a hacer cosas que no sabía hacer y me demostraba muy a menudo a mí misma que podía hacerlo. Cobraba poco, me sabía mal cobrar mucho, así que cobraba poco y además dedicaba demasiado tiempo a mis encargos, quizá perdía demasiado tiempo en un encargo y eso hacía que estuviera todos los días trabajando, pero con muy poquitos encargos, así que a final de mes tenía poco dinero. Y llegó un momento en el que eso me producía infelicidad porque yo no podía cubrir mis necesidades básicas con ese trabajo, aunque me gustara, pero no podía. Así que me busqué la manera de ganármela de otra manera, de buscar otro empleo y además tenía motivación por encontrar un empleo diferente del que ya llevaba años realizando y que me diera una estabilidad más fácil de conseguir porque siendo autónoma me estaba resultando muy complicado. Así que me surgió la oportunidad de trabajar en una inmobiliaria. Yo nunca lo había hecho hasta entonces. Yo era comercial, el puesto era de comercial y tenía que desarrollar ciertas habilidades pues con las personas sociales y quitarme muchas vergüenzas y muchos miedos que había tenido hasta ahora. ¿Qué pasaba con este trabajo? Estuve un año en este trabajo. Realmente me motivaba, me motivaba porque también tenía desafíos y estaba mucho en contacto con las personas, tenía cosas muy buenas, pero trabajaba mucho. Trabajaba mucho y recuerdo que eran 8 horas al día, pero como era una jornada partida, que esto seguro que os suena, tenía 4 horas por la mañana y 4 por la tarde y 2 en medio para comer, que eran demasiadas, al final me encontraba que salía de casa a las 8 de la mañana y llegaba a casa a las 9 de la noche. Así que realmente no me quedaba tiempo libre para mí. Era como si estuviera trabajando todo el día. ¿Qué pasaba? Que invertía mucha energía en ese trabajo. Cuando llegaba a casa por la noche y estaba con Oscar, es que no tenía energía ni para apenas gastar conversación. Yo llegaba, cenaba, hablábamos un poco de cómo nos había ido el día y prácticamente me caía frita, porque es que estaba muy cansada y al día siguiente otra vez tenía que empezar de nuevo, así que me caía frita. Otra de las cosas era el tiempo. Dedicaba mucho tiempo a ese trabajo. Un tiempo que restaba de mi vida social. Digamos que si mi vida hubiera sido una pelota en aquel entonces, el trabajo ocupaba la mayoría de masa de esa pelota y todo lo demás, todo lo que sobraba, estaba dedicado a mi familia, a mis hobbies, a mi pareja. Así que esa bola, esa pelota al final es que estaba a punto de romperse porque estaba totalmente desequilibrada. Y además, lo malo que te ocurre cuando estás muy metida en un trabajo de estas características, es que pierdes de vista lo que es importante y le das esa importancia al trabajo, que en realidad no la tiene para tu felicidad. Yo me encontraba que tenía más dinero del que necesitaba, tenía mucho más dinero del que había estado acostumbrada a tener nunca. Así que tenía poco tiempo, pero tenía dinero, no tenía mucho dinero, pero bueno, tenía dinero. Empecé a pensar que ese dinero lo tenía que gastar en algo, aunque no lo necesitara. Empecé a sentir que necesitaba gastarlo en algo porque, ostras, si tengo más poder adquisitivo, podré tener una vida mejor. Eso es lo que yo pensaba. Me acuerdo una vez que con mi primera comisión, invité a Óscar a un hotel de cinco estrellas o de cuatro estrellas. Al fin y al cabo da igual porque todos tienen una cama, un lavabo y te dan el desayuno. Pero ese hotel estaba en Monteperdido, es una zona muy bonita, un parque natural y había un balneario abajo y yo pagué también por estar en el balneario. No me acuerdo cuánto era, pero una burrada. O sea, jamás pensaría en gastarme esa venjante cantidad en un fin de semana. Jamás. Total, que yo me acuerdo una situación en la que estábamos Óscar y yo en ese balneario, entre cuatro paredes, todo muy perfumado, la gente muy tranquila, escuchabas el agua. Estaba muy bien, estábamos muy relajados, estábamos ya con los dedos empapados, esto como no se da arruga. Y una de las paredes era una cristalera muy grande desde la que se veía el Monte Perdido, un parque natural muy grande, muy bonito, muy bonito. Y en ese momento me acuerdo que me sentía fuera de lugar. Me sentía fuera de lugar porque recordaba que antes, cuando era autónoma y tenía más tiempo pero tenía menos dinero, pasábamos los fines de semana en la montaña, haciendo excursiones en la montaña, porque era gratis y porque además pues lo disfrutábamos. Teníamos tiempo de pasar más tiempo de excursiones, así que esa era la actividad que hacíamos los fines de semana. No teníamos dinero para más, nos hacíamos los bocatas para no gastar dinero. Todo estaba orientado a no gastar dinero. Y ahora que tenía dinero pues había decidido meterme ahí en ese balneario y realmente yo estaba mirando, estaba ahí dentro de la piscina y estaba mirando el exterior y era como que una vocecita dentro de mí me estaba diciendo ¿qué estás haciendo? ¿por qué estás aquí dentro en vez de estar ahí fuera? Si tú en realidad cuando disfrutas más es estando ahí fuera. Esta agua no te da la felicidad, este lujo no te da la felicidad. Al revés, me sentía fuera de lugar y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ahí fue cuando entendí no necesitaba dinero para ser feliz, no necesitaba tanto dinero para hacer lo que me hacía feliz. Y al revés, al contrario de lo que yo pensaba, trabajar tanto y ganar tanto dinero, lo único que me estaba haciendo era quitarme tiempo, generar estrés en mi vida, porque era un trabajo que no me llenaba, no lo habría hecho nunca si no hubiera sido por dinero, al contrario de la fotografía que sí la hacía incluso sin ganar dinero. Y además me había generado un nuevo conflicto que antes no tenía, que era el miedo a perder ese dinero, ese empleo, ese puesto de trabajo que me daba esos lujos que en realidad no necesitaba. Este sistema en el que estoy metida no soy yo, ese consumismo no soy yo, vivo dentro del sistema, pero yo puedo decidir cómo vivo. Lo cierto es que cubiertas las necesidades básicas no hay nada material exterior a ti que te vaya a dar felicidad, nada. Dicen el dinero no da la felicidad, pero ayuda. Eso estamos hartos de oírlo, incluso yo alguna vez lo he dicho. Pero solo ayuda si con ese dinero puedes cubrir una necesidad básica. Pero si tus necesidades básicas están cubiertas, todo lo extra no te va a ayudar a ser más feliz. Al final te vas a encontrar que tienes más cosas, pero eres la misma persona, con los mismos miedos, con las mismas inseguridades, con las mismas pasiones. Solo que ahora tienes más cosas. Yo no quiero tener cosas, quiero hacer cosas. Quiero que cuando esté en mi lecho de muerte pueda echar la vista atrás y recordar una vida que merezca la pena recordar. Yo no soy mis cosas, yo soy mis experiencias y mis decisiones. Con este vídeo lo único que quiero es daros mi punto de vista acerca del consumismo y acerca de lo fácil que es entrar en esa rueda de consumo en el que tú trabajas, cambias tu tiempo por dinero, dinero que inviertes en cosas por las que tienes que pagar y para mantenerlas tienes que seguir trabajando. Es esa rueda de la vida que es muy difícil salir, pero es posible. Si paras un momento y reflexionas qué es lo que estás haciendo ahora, si eso te va a hacer feliz a lo largo de esos 40 años que vas a dedicarle a esa tarea que estás haciendo ahora, solo cuando hacemos esa reflexión somos capaces de tomar perspectiva y salir de esa rueda y de tomar decisiones que nos acerquen a una vida más feliz para nosotros. Este es mi punto de vista, espero que nadie se sienta ofendido con él porque realmente no es lo que quiero, solo he expuesto como como veo yo la vida. Podéis dejar vuestro comentario de qué pensáis vosotros acerca del consumismo y cómo creéis que afecta a nuestras vidas. Y quiero deciros, quiero cerrar este vídeo diciéndoos que ahora soy mucho más feliz cubriendo solo mis necesidades básicas, sin coche, sin un trabajo que no me gusta y teniendo tiempo para dedicarlo a lo que realmente me hace feliz que es vivir en ruta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!